3, 2, 1 Así fue el partido de la jornada 3 de La Liga MX, América VS Puebla Las águilas empezaron de una forma intermitente, pues a los pocos minutos de haber empezado el partido el equipo poblano tuvo una oportunidad que desaprovechó La presión siguió siendo insistente hasta que se generó una mano polémica dentro del área poblana El árbitro fue a checar la jugada pero decidió no marcar penal Unos pocos minutos después Henry Martin logró convertir un gran gol de pecho y con ello las águilas se pusieron en ventaja Pocos minutos después en Texas tuvo la oportunidad de marcar el segundo pero Anthony Silva lo impidió de gran manera Siendo esto lo más destacado del primer tiempo Para el segundo Diego Valdés sacó un derechazo al 47 que no tuvo mucho peligro La posesión siguió siendo en su mayoría su crema Al 54 Brian realizó una gran jugada individual y estuvo cerca de ser gol de no ser por un jugador poblano Al 59 un gran disparo de mancuello logró atajar Oscar Jiménez Segundos después Puebla marcó en lo que desde hace tiempo sufre el equipo, el balón parado Al 66 un centro de Chava Reyes provocó que Sendejas metieran un golazo de zurda inatajable para Anthony Con ello salió Brian Rodríguez y entró Jonathan el cabecita Rodríguez Al 69 nuevamente Sendejas sacó un disparo que desafortunadamente se fue al poste y no se logró concretar el gol Manteniendo esa línea América siguió generando jugadas de peligro Al 74 otro gol del Puebla por balón parado generó el empate del partido Al 76 se realizaron dos cambios Salió Diego Valdés y entró Roger Martínez así como Richard Sánchez y Jonathan dos santos Al 80 Israel Reyes se fue amonestado Al 84 salió Alejandro Sendejas y entró con el 32 Leonardo Suárez Al 94 Anthony Silva sacó un derechazo de Fidalgo Leo sacó un disparo 98 que fue a la barrera Y con ello finalizó el partido con un tercer empate seguido del equipo en el estadio Azteca Siendo el balón parado el gran problema del conjunto azul crema Y eso ha creado que la afición se empiece a molestar con el equipo Que fue agucheado al finalizar el partido ¡Hasta la próxima!